Muy buenas noches, ya se viene Giselle Cabriera, escuchala, escuchala, ¿cómo están? Feliz día del trabajador para todos, escuchá, escuchá, Giselle Cabriera, la loba, cantante, locutora, ¿qué más? A ver, vamos a preguntar, un poquitito de todo, mientras escuchamos a la loba y esperamos que se conecte la gente, se conecte ella también, que se nos acaba de cortar el audio, ahora la vamos a poner de nuevo, les voy a contar algo, ven este frasquito de Marita, me lo recomendaron, lo encargué, lo empecé a tomar hoy, los efectos son buenísimos, yo ya empecé a sentir los primeros efectos, te ayuda a adelgazar, te ayudan un montón de cosas, si lo querés encargar, acá tenemos tu consultora, Nancy, te comunicas con Nancy para el té Marita, café Marita, café verde, espectacular, espectacular, al 11-35-74-34-53, yo les voy a ir poniendo fotitos de los resultados, como vamos semana por semana, yo sé gente que lo tomó, aparte sirve para problemas de diabetes, para un montón de cosas, yo no soy consultora, así que no te puedo decir todas las propiedades, pero comunicate con Nancy, al número que después les voy a dejar en el Face, y la promo, y vamos a ver que no te vas a arrepentir, a ver si la tenemos, a quien tenemos conectados por ahí, ¿cómo están pasando el día, el trabajador? Loba, si estás por ahí a hablarme, no me aparecen en este momento comentarios todavía, che, qué raro que está esto, no aparece el lugar donde uno puede comentar, parece que vamos a tener problemas con Facebook, si Cel Cabrera la Loba, la escuchamos un ratito mientras la Loba se conecta, una genia la Loba, una conductora de aquellas. Yo soy la Loba, postulada a los Gardeles, la Loba, para vos. Los que se van conectando, que me compartan el video, yo en un momentito que salga de este videito lo voy a compartir. Vigente, ¿estás por ahí a ver? Claro, tenemos a Cicel A ver, conectadísima A ver, ¿verdad? Ya te mandé, te mandé A sentarme, Cicel Hola, Enzo Amiga, querida Cicel Lobita, mucha luz Y a brindar, señores Y se le aceptan a Soli, a ver Que vuelvo a mandar Ahí está, me tenés que aceptar el video Ahora sí Hola Ahí te veo, ahí te veo bien Qué linda, ¿cómo estás? Las dos rubias con anteojos ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo te va? Bien, bien, estaba acá con toda la expectativa Ahora vamos a ir compartiendo el video Mientras la gente se conecta Ahí lo fui compartiendo también Así que tengo un montón de amigos Que están ahí prendiditos Mirá, acá dice Enzobrad Arriba, querida Cicel, Lobita Mucha luz y a brillar Sí, señor Claro que sí Sí, sí, lo estoy viendo Está mi mamá y mi papá También conectados Mirando Un beso grande para eso Besos para Enzo Un genio, tu papá Yo le regalé un videíto Para su cumpleaños ¿Te acordás? Sí Sí, sí Me acuerdo Por supuesto Sí, sí, sí Chocho, mi viejo Ahí está Aprendido Enganchado Como siempre Acompañando a la nena Bueno, muchísima gente te conoce Pero hay gente que se suma al Facebook Gente de todos lados Vamos a empezar Presentate, Loba Contale a la gente Quién es la Loba Que no solo es cantante Una gran cantante Pero también Todas las ideas que haces A lo que te dedicás En nuestro rubro Bueno, soy cantante de música tropical Soy de Villa Mercedes, San Luis Argentina También soy locutora Tengo programas de difusión De artistas De todos los géneros musicales Soy difusora Y bueno Tengo mi propia radio Que es la Loba Mix Un gran programa Hay un programa Decime el nombre Susurros Indiscretos Los Sí Los sábados Susurros Indiscretos En música melódica Romántica Un programa dedicado al amor Universal ¿Por qué amor universal? Amor a la vida A las plantas A los animales Amor de padre a hijo De nieto a abuelos Amor entre amigos El amor En todos sus aspectos En todos sus sentidos Entonces buscamos música Hay temas Hay temas Poemas Y todo eso Y también por supuesto Mucha música del recuerdo Que a la gente Que a la gente le encanta Y le apasiona Porque viste Por ejemplo Hay temas De Camilo Sesto De su época ¿No? De esos tiempos Y les apasiona Les encanta Así que Ese programa Es un programa Que le gusta A la gente De todas las edades Y en ese programa No hago difusión De artistas Sino que simplemente Le doy Mucha manija Al amor ¿No? Porque es bueno Expresar el amor Ahora En vida En el presente Y no esperar Entonces por ahí Le doy poemas A los padres A los abuelos A los nietos A la vida A todo Y la gente Por ahí Saca sus emociones Y comienza a expresarse Me han contado historias Que bueno Que después Al otro día Porque como lo hago Los sábados a la noche Al otro día El domingo Van y están Viste Con Como es que se llama Con sus Con sus familiares Con sus amigos ¿Me entendés? Y le demuestran Su amor Y su cariño Así que está bueno Realmente está bueno Tal cual Tal cual Está buenísimo Y sé que te sigue Te quiere mucha gente Yo también Te quiero Te aprecio La verdad Coincidimos Nosotras En un grupo Nos conocimos Porque la verdad No te conocía Nos conocimos hace poco En un grupo Que les mandamos saludos A todos los chicos De Juntos Unidos Fronteras Espero Le estén Por lo tanto En un mercado Tenemos la página También en Facebook Grupo De Unidos Fronteras Pueden ir a seguir Y sumarse A los chicos Que hay Artistas Y medios De todo el mundo No solo Argentinos Exactamente Está genial Está genial Está muy bueno Más vale que sí Vamos a leer un poquito Acá la gente Y seguimos Ok Mirá Yo te voy a ir leyendo Lo que pueda Vamos acá abajo Quiero un saludo A Monito A Monito Olmos Que ya está allá En San Clemente El Tuyú Para él y su programa De radio Un saludo muy grande Para mi querido amigo Monito Que se conectó Para Rodolfo García Fuentes Para mi querida Ahí está Ahí está Ahí está Sí Quiero saludar A Camila Larcón Camila Como era con Con Miguel Ellos son de Chile Ellos son de Chile Tienen Radio Radio Mágica Virtual Hacen difusión de artistas Y su programa Viene dentro de un rato A las A las 22 horas Así que Es la que te escribió Y te puso Las voy a ver un rato Y después me voy a hacer Mi programa Camila Un beso grande Para Cami Bueno yo creo que Para las 22 Estoy liberada Porque después De La Lobita Viene Damaris Así que tampoco Se pierda Esa entrevista Que va a ser espectacular Ya la entrevisté En el 2020 Creo que tuvo 9000 reproducciones Ese video Se entrevista Así que Mirá que bueno Mirá que bueno Lo que me estás contando Tendríamos que haber ido juntas Con Damaris Las dos Entonces Quería robar audiencia En serio Sabés que sí Bueno vamos a Leemos un poquito más A mi amiga Mirá de donde te mira Mi amiga Y hermana del alma De la hermana de la vida Bruni Bermudez Que acá En Facebook Está como Body Queen Desde Ahora porque ella se me mudó Vive en Ohio Ohio pero antes Era Clive Ahora está en Brooklyn Desde Brooklyn Te están mirando Mirá vos Body Queen Hola ¿Qué tal? Un beso grande para vos Querida amiga Yo me hago amiga y no más Viste como soy Soy así como vos Henry Schull Que es un gran amigo También nos está mirando Lolo Ars Ábalos También ahí Manda caritas Corazoncito Lolo sí Lolo Ars Lolo Ars Ábalos Ramoncito Para él Un beso grande También es artista Ale Él es artista ¿Cómo es que se llama? Es cantante Hace folclore Espectacular Espectacular Así que bueno Después te lo voy a pasar Para que Le puedas hacer una nota Compartiendo entrevistas Una a la otra Sí Es obrear también Es obrear Es ¿Cómo era? Es de folclore También Folclore argentino Así que Muy buena artista Me encanta Es obrear Ya lo nombré A mi amiga acá Carol Carrasco Alarcón Te mando un saludo Hasta Chile Mi corazón bella La gente linda De México Francisco Hierro Francisco Hierro Él Él está En Nueva York Si no me equivoco Como es que se llama Es cantante De De Bachata ¿No sabés El impresionante Artista Que es Francisco Hierro El Charlie De la Margue Así se llama Artísticamente Y realmente Es impresionante Bueno Vamos a entrevistar También Tengo varios Varios chicos Bachateros Divinos No me digas Sí 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 ¿Cómo estamos? Mirá que bueno Francisco Hierro ¿Cómo pasaste Giselle El día Del trabajador? Trabajando ¿No es cierto? Trabajando Sí Trabajando Trabajando En la mañana Tuve una nota Una nota Por radio Rafaela Acá en Santa Fe Así que me conecté Con Cristian Tuvimos una Notita Él quería que yo Saludar a la gente Más que nada Era así Así que bueno Entré Estuve charlando Dos o tres Minutitos Saludé a toda la gente Por el día del trabajador Lo que pasa es que ya Me conocen Me han hecho un montón De notas De notas Cristian Entonces Era solo entrar Saludar Y nada más Así que bueno Pero siempre alguien se cuelga ¿Viste? Y me llama Y preguntaban un par de cosas Y qué sé yo Bueno Tuve un ratito Y salí En la mañana Después Hoy almorcé con mis padres Que fue muy lindo O sea Me gusta ir a la casa de ellos Me relajo un poco Cocina mi mamá Así que bueno Estuve ahí Y después tenía que trabajar Porque estoy ¿Cómo es que se llama? Estoy sacando mis nuevos temas Míos propios Letra y música Así que estuve esperando A un músico Y bueno Tuvo un percance A último momento Y lo dejamos Para mañana Así que bueno Pero sí Trabajando Siempre 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 ¿Canta autora? Sí Soy canta autora Sí Mamá soltera El tema Que está postulado Para los Gardel Es mío Es propio Es letra y música mía Sí Sí Creo que me habías comentado Es un temazo A mí me encantó Yo fui Te lo comenté Me gustó muchísimo Me gusta mucho Todo lo que hacés Me gustó Contarles el feed Que compartimos el otro día Internacional Sí Se me cortó un poquito No sé qué me preguntaste Me dijiste del feed Pero Sí ¿Qué hice con el Checha? El tema que hice Con el Checha Gamelo El Sí Se me corta Y por ahí No Viste Sí Hacé lo último Digo el feed Y me quedé ahí Bueno Te cuento El tema que hice Con el Checha Gamelo Es un tema Que hizo él Con su productora Escribió la letra Él También él es Cantautor El Checha Hace Vallenato Y hizo esta Es una Cumbia Vallenata La transformó Para que yo me pueda Adaptar Y todo lo demás Es un tema Muy Pero muy Lindo Muy Divertido Es alegre Es para todos los países Nombra A toda la Gran cantidad Posible de países Porque El tema se llama Cumbia para el mundo Así que Como era muy feliz El Checha es de Colombia Él es de allá Y bueno Yo lo entrevisté En el 2020 Lo entrevisté a Checha No me digas Mirá Mi amigo Anda Por todos lados Sí, sí, sí Yo los entrevisté Muchos Muchos bachateros De Colombia Tengo muchísimos Artistas No me digas Sí Bueno Ya después te voy a pasar Que te comenté Unos chicos Cubanos Que tengo Que hacen Reggaetón Sí Que hacen Reggaetón Como era Que son Tengo Varones Y tengo Mujeres En lo que hago El programa Mundo Urbano Que es Música Urbana Donde entra De todo Rap Trap Hip Hop Y por supuesto Reggaetona Así que Tengo unos artistas Muy pero muy Muy buenos Después también Grabé un feat Con un chico Que canta Urbano Que se llama Chaplin Rastamán Él es colombiano Pero está Radicado En Chile Lo conozco También No me digas Sí Bueno Charly Es Chaplin Perdón Chaplin Es una persona Que tiene un corazón De oro Bueno Grabamos un feat Juntos Que se llama Colores También Es Cantautor Él Así que bueno Yo simplemente Colaboré Y puse el coro Pero salió algo Espectacular Extraordinario Muy lindo Y me atreví a cantar Trap Porque hice trap Yo ni idea Yo hice Todo lo que Él me pidió Al pie de la letra Pero La G se cantó trap Olvídate Estoy cantando De todo Y lo último Que había grabado Fue viste Que estoy presentando Mi último material Que es Yo soy la loba Mi quinto CD En el cual Hice un feat Con Darío Del grupo Angora Que nos dejó Hace muy poquito Y la verdad Que me dolió En el alma Estamos lamentablemente Perdiendo Muchos amigos Artistas Y lo de Darío Fue terrible No lo podía creer Sí, es verdad Sigue saludándonos La gente Ahí no sé Qué te escribe Body Queen Te escribe algo Ahí Algo lindo Se va Ella siempre está acá Apoyando todas las entrevistas Mi amiga Mi hermana del alma Te mando Un beso Y acá la gente Sigue escribiendo ¿Querés leer vos Giselle? Dice Vertico González Es Conocido ¿Está bien? Vertico González Bueno Muy bien Bendiciones Dice Y un saludo De la bachata El 15 de la bachata Puede ser algo así No entiendo muy bien Pero bueno Soy terrible Pero bueno Después nos saluda Willy Franco Willy Franco también No sé si lo conoces Vos hace muchísimos años Que es la movida tropical Y Willy Franco Es de los 90 Sí Yo lo entrevisté Y es un amigo también Willy querido Te queremos Genio Sí El uruguayo Que está radicado Acá en la Argentina Hace muchísimos años Somos amigos Hace años Con Willy Y bueno También me Me apoya Me sigue Me acompaña Es un ángel Es un sol Así que Muchísima gente Está saludando Mirá lo que dice Willy Franco Amiga de tantos años Isabel Él me echaba El nombre Que yo tenía antes Sí Sí Charly Bacano Mi querido Charly Tenemos acá arriba La güerita La güerita Que la tuve La güera Agustina Un beso Agus Un beso amor ¿Cómo estás? Agus la tengo En un grupo de Whatsapp De mujeres Donde tengo Todas mujeres artistas Ahí yo voy a ingresar Todas locutoras Porque es un grupo De mujeres Y viste como son Los grupos de mujeres Viste Nosotras Así que bueno Por ahí hacemos Pijamadas Virtuales Me encanta Me encanta No sé si viste La entrevista La semana La semana pasada Estuvimos con la güerita Me parece Me parece que lo compartí En mi Facebook Si no me equivoco El reportaje De la güera Sí, sí Que todavía La tengo que subir Al canal Porque yo las edito Después Y van al canal De Alejandra Todas estas entrevistas Las voy editando Y las meto En el canal De YouTube Que aprovecho Para decirles Síganme Que estamos No sé si me faltan 80 Para llegar a los mil Alejandra Colacchio Contrataciones Ese es mi canal Y después vamos a poder Hacer también Transmisiones en vivo Desde YouTube Desde ahí Buenísimo Genial Los espero ahí Giselle Contanos un poquito más De tu tiempo En la música Desde cuándo Hace que Giselle Cabrera Es cantante Bueno Yo canto Desde los 8 años Comencé cantando Todo lo que es Música melódica De Valeria Lins De Tormenta Rocío Durcal De toda esa época Comencé cantando eso Bueno Yo Mis Mis Lados musicales Son porque mi abuelo Era Cantorita Herrero Cuyano Cuyano De música Cuyana Y bueno A mi abuela le gustaba Mucho bailar Así que de esos lados Que yo vengo Con todo lo que es La música Y bueno A los 12 A los 14 años Yo ya estaba En una banda Habían dos cantantes Musculinos Y yo A los 16 Yo tenía Mi propia banda Mi papá me había armado Mi propia banda A los 16 A los 18 Ya grabé Mi primer CD A los 20 El segundo CD Y bueno Ya después O sea Canto Ya voy a Va a ser casi 30 años O sea De carrera artística Profesional ¿No? Mirá vos Pero canto De toda la vida Cami Cami bacano Nos saluda Adri López Que es otra cantante Una genia también Y dice Mi tío es guitarrero Y folclorista Ahí tenés para entrevistar Después yo te conecto Con Adri López Y aparte Ella también Es una gran cantante Willy Willy te quiero Uyano Yo hago difusión De artistas De todos los géneros musicales Y tengo diferentes programas Tengo Costumbres Argentinas Donde tengo Todos los artistas De folclore No solamente Nuestros nacionales Sino también Algunos internacionales Después tengo No te quedes afuera No te quedes afuera Es de todos los géneros Más que nada Tropicales Ahí entra Bachata Merengue Salsa Cumbia Cuarteto Ella es amiga Dice Adri López De la banda Siena Sinaloes Sina 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 Es otra banda Sí, sí, sí Ahí dice Sienagueros Los Sienagueros Claro No Los Sienagueros Sí Soy representante De los Sienagueros Soy difusora Y representante De los chicos Nosotras tenemos Casi las dos El mismo rubro En todo lo que hacemos Difusora Manager Cantante Sí Sí Sí, qué lindo Tenemos que hacer algo juntas Sí, yo creo que sí Cuando pase un poquito De todo esto Me voy para Le contamos a los que no saben De qué zona sos Soy de Villa Mercedes San Luis Soy de San Luis Así que O me voy a San Luis O venís a Buenos Aires Hacemos algún festivalito juntas ¿Qué decís? Las dos cosas Te venís a San Luis Y después de acá Vamos para allá Hacemos algo acá Acá en Buenos Aires Vivo en Merlo Y en San Luis Hay un Merlo Es a Merlo Sí, Merlo Sí, una ciudad Que tenemos Donde tenemos Un microclima En Merlo Sí, es muy Es muy lindo Merlo Es la zona turística Es la zona más grande Turística de acá De la provincia Es hermoso Yo he visto por fotos No llegué hasta ahí Pero he visto por fotos Y en un lugar muy lindo No, tenés que venir, amiga Si te querés relajar Un par de días Tenés que venir Es precioso Necesito un año Para relajarme yo, querida No, no, no Te juro que Con que vengas dos días Te vas a ir nueva Porque Merlo Es precioso Es espectacular Así que Bueno, vamos Ya vamos a llegar Esperamos poder Que esto pase Y poder llegar A diferentes lugares Con nuestra música Con nuestros artistas ¿Quién te dice Puedo vender un show De la banda siempre cae bien allá? Y me voy con la banda La banda siempre cae bien Olvídate Grupazo Con los chicos de la banda Siempre cae bien Van a Tienen que venir Claro que sí Vamos a armar algo Vamos a armar algo ¿Sabías que Gabriela Se recuperó hace poquito Del COVID? Estuvo con COVID Sí Sí Me contaste algo vos Sí Gracias Gabriela Está muy bien Así que La banda sigue Y esperamos poder arrancar Contame un poquito Lo nuevo que estás haciendo Bueno Lo nuevo Ahora lo que Lo que tengo que Que hacer es Vamos a grabar algo Mío Propio ¿Viste? Estoy trabajando En eso Son muchas sorpresas Hay cosas que no podés contar todavía Porque algo me habías dicho Pero no te puedo pedir Hasta que Pero bueno Se vienen cosas muy lindas Y si les encantamos Sí Se vienen cosas Muy lindas Mirá que yo A pesar de que estamos En pandemia He trabajado muchísimo Encerradita ¿Viste? Mucho por las redes Muchas esas cosas Pero en lo que es Mío personal En lo que es Mi carrera También he trabajado Muchísimo Como era bueno En pandemia El año pasado O sea Creamos todo lo que es El CD Lo empezamos a partir de septiembre Y lo terminamos En febrero O sea Me falta presentarlo Oficialmente Queremos hacer un streaming Pero estamos en eso ¿Viste? Por lo que pasa Que yo con el productor Que trabajo Es de Es de Santa Fe Entonces Se complican ahí Las cosas Y sí ¿Vos podés creer Que ya hicimos Casi media hora De entrevista? ¿Podés creer? Sí, olvidate Sí, cuando la pasas bien Se pasa volando Vamos a tener que armarnos Después una próxima Una hora entera Porque yo quiero Que la gente te escuche Que le cantes algo Elegí vos el tema Que más te guste Y le cantamos a la gente Que está Bueno Sí ¿Querés que cante ahora? Obviamente Bueno Dale Había preparado algo Acá lo tengo listo Para todos ustedes Es el cabrero Para todos los presentes Para todos ustedes Están todos Un enganchadito Santa Fecino Vamos La luna Eres la canción Que siempre quise cantar Eres la ilusión Que nunca pude olvidar En cada momento Vives dentro de mí Y a pesar del tiempo Aún dominas Mi existir Porque te quiero Mi amor Porque te quiero Y si no estás junto a mí Voy a morir Voy a morir Porque te quiero Mi amor Porque te quiero Y si no estás junto a mí Y si no estás junto a mí Voy a morir Voy a morir Voy a morir Y si no estás junto a mí En mi vida nadie como tú, en mis sueños nadie que me bese, que me abrace, que me llame a cualquier hora, solo para saber cómo estoy, nadie como tú. En mi vida nadie como tú, en mis sueños yo te necesito, me haces falta, como el aire, como el agua, mi gran amor. ¡Eso! ¿Te gustó? Me encanta, me encanta. Un poquito más, que se nos va el tiempo, no quiero que te vayas. Quiero que te disfruten, pero le decimos, saludamos acá un poquito a todos. Sí, saludemos un poquito. Antes de que saludemos a todos, a la gente de todas tus redes, ¿dónde te pueden seguir, Giselle? Bueno, me pueden seguir por Facebook, Giselle Cabrera, por Facebook se escribe con G de gato, y doble F-E-L-L-E, Giselle Cabrera, en Facebook y en YouTube. ¡Hola amor! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ay, qué hermoso! Bueno, y en Instagram me pueden seguir como Giselle Lalova. Muy bien, bien, perfecto. Él quería saludarte, Giselle, ¿viste? Sí, mi amor. ¡Qué bonito! Siempre viene mi hijo y alguno tiene que saludar, y te eligió a vos. Mi amor. Vamos a leer un poquitito, rapidito a la gente. Igual, Willy Franco nos sigue tirando corazoncito, mi vida, tan lindo. Bueno, ya lo voy a entrevistar pronto. Carmen Reynoso Cabrera, que es tu mamá, ¿no es cierto? Es mi mamá, sí. Hermosa hija, y te manda cosas bonitas. Miguel Faustino Cabrera, también la tenemos acá, hermosa hija. Bravo, Willy. Vamos más abajo. Adri López, que está bailando, baila ella. Adri tiene una voz, también fue una de mis entrevistas que fue muy bonita. Ya veo por qué voy a volver. Después me la voy a pasar. Te la voy a, ahora yo después te la voy a pasar. José Guillermo, también un saludo. A ver quién más tenemos por acá. No, tú lo que churrasco te hiciste. Bueno, mi amor, gracias. Hay mucha gente conectada. Hay conectados varios, la abuela estaba por ahí. Solcito, hay otra ahí que dice. Mirá, está como compartido el vivo ya 25, 26, yo compartí. Sí, sí. Pero bueno, se complica, quiero seguir compartiendo, pero no quiero cortar la nota, así que después... Se viene Damaris. Claro, ya se viene Damaris, y encima creo que después tiene un compromiso, así que tengo que acelerar la entrevista. Yo cuando termine este vivo voy a cortar el vivo y arranco otro aparte, para que a las dos le quede su entrevista aparte. Quiero que le quede a cada una su entrevista, que después la vamos a editar y a subir a los canales y demás también. Está bien, me parece bárbaro. La verdad, Gise, yo quiero que cantes, porque ya no nos queda nada. Un poquito más. Un poquito más, por favor. Bueno, ahí te voy a cantar el tema de mi último CD, el que estoy promocionando más que nada, que es este, Las Solteras y el Tacutá. Y con eso me decido, ¿querés? Dale. La vamos a tener que hacer más larga la próxima. Dale, dale. No te preocupes. Se hizo recorto. Ya llegó, la banda ya está sonando, ya llegó y se van a cantar, ya llegó, la banda ya está tocando, ya llegó, la loba para bailar. ¡Arriba! ¡Esto! ¡A pasar! Todos bailan acá. Levanten las manos las mujeres solteras que vinieron a bailar, las que no piden permiso para salir a donde quieran. Y la escena sonida. Levanten las manos las mujeres solteras que tienen la libertad de tomarse unos traguitos porque no ha nacido el hombre. Que las pueda gobernar. Somos libres como el viento que viene de la montaña y echamos para la calle al hombre que nos engaña. A la mujer le hizo Dios de la costilla de Adán, eso no quiere decir que nos pueden maltratar. El hombre que a mí me quiera debe saber que me gusta. Ser alegre y bien fiestera, por eso ahora quiero bailar. Levanten las manos, que canten conmigo, que peguen un grito. ¡Arriba! Eso, 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 moviendo la cadera. Enganchaditos para vos, Ale. Me encanta, me encanta, me encanta este tema. Me pusiste a bailar. ¡Eso! ¡El tacutá! ¡Eso, eso, eso, gente, cómo bailan, qué lindo! ¡Eso es el ritmo que todo el mundo baila! Porque es alegre y muy sabroso. Este es el ritmo que todo el mundo baila. Porque es alegre y muy sabroso. ¡Tacutá! ¡El ritmo que te gusta! ¡Tacutá! ¡A ver cómo lo gozas! ¡Tacutá! El ritmo que te gusta A ver cómo lo gozas El ritmo que te gusta A ver cómo lo gozas Eso, eso ¡Opa! ¿Cómo baila, gente? Estoy gozando en serio, ¿eh? Muy bien, y con esto ya me voy despidiendo Gracias, Ale Gracias, te quiero Por nada, los premios Gardel Síganla, Lala, Loba, Giselle Cabrera Una genia locutora, difusora Cantante, cantautora Madre, ¿qué más? De todo Así que me la siguen ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? Completa Una reina, la verdad Totalmente Somos igual, ¿eh? Almas gemelas, las dos Pasión por el trabajo Totalmente Nosotros no dejamos de trabajar Ni hoy, que es el Día del Trabajador Y bueno, es lo más lindo Totalmente Lo más lindo que hay Poder trabajar Poder disfrutar también la música Que es lo que amamos Y poder ayudar a tanto Porque es verdad Nosotros Desde nuestro lado de difusión Y locutoras Ayudamos muchísimos artistas En lo que hacen Sí, es verdad Gratificación personal Que lo hacemos Desde el corazón y con amor Porque yo sé que Es verdad, es verdad Totalmente Aparte más hoy en día Que dar los primeros pasos O acompañar a un artista Que tiene un sueño Desde hace mucho tiempo Eso es algo Maravilloso Hoy en día Mirá, Giselle Todos los comentarios Nos queda Un minutito Para despedirnos Aunque sea Mirá los nombres De la gente Y decirles algo Porque se lo me dice Liliana Segovia Un beso grande Para Lili Gracias Carmencita Macei Entró nuestra amiga Ale Entró Carmencita Gracias Carmen ¿Cómo estás mi amor? Sí Lili Segovia Se baila todo Quedate súper Ella, mirá Ella va a bailar Y bailar enloquecidamente Están todos Ahí, qué lindo Un beso grande La verdad que Qué más decirte Tengo muchísimos amigos Porque no son fans Ni seguidores Ni colegas Son amigos Que eso es lo importante Eso es lo lindo De esto que hacemos ¿No? Que se transforman En parte de nuestra vida Y eso, viste No tiene precio No tiene precio Así que bueno Yo les doy las gracias De todo corazón A todos Aprovecho Este vivo Este directo Que va a quedar grabado Para siempre De darle las gracias A todos Por haberme apoyado Y acompañado En los premios Cardel La semana que viene Ya nos van a estar diciendo En qué posición estamos Si quedamos o no Y bueno Lo importante fue Que lo disfruté A pleno Y como era Pude recibir Mucho amor Mucho cariño De toda la gente Eso fue lo más hermoso Que viví En esta postulación Que tuve De los premios Cardel Conocí gente Como vos Ale Que yo Más que nada Que sé lo que es Estar de este otro lado ¿No es cierto? Te puse contra el spa De la pared Y bueno Me diste el voto Ale Que no No es fácil Hacer algo así Y yo te lo agradezco Con el alma No se entere nadie Se están enterando Perdón a los amigos Que también estaban ahí Pero bueno Tenía que optar Por votar a alguien Y la loba Acá es una amiga también Y le toco a ella Pero son todos Todos los que están postulados Grandes artistas Se merecen estar Donde están Y espero Lo mejor para ti A todos Y vamos por más Giselle Te quiero un montón Sí, obvio Sí, por supuesto No lo puedo creer La pasamos joya Quedate tranquila Que hicimos de todo Hablamos de todo En un ratito Hicimos Una explosión Voy a cortar este vivo Que se despide De todos ustedes Abro un vivo Enseguida Conta Maris No te la pierdas Que nos viene a contar Todo lo nuevo Que está haciendo Chau, chau Besos Yo también Besos Quedate leyendo también Los comentarios de la gente Tan lindo Gracias gente Son únicos Si no ustedes No somos nada Chau Chau Me voy a otro vivo Cierro y abro otro No se ha